Que a mí me cuesta muchísimo creer, pero mucho, si es que esa fuese la razón. Cosa que ellas ya han desmentido, que no tiene nada que ver con la camiseta. Y yo también me puse a reflexionar acerca de eso y dije... O en todo caso, solté la pregunta, ¿no? Alguien se puede imaginar que después de todo lo que han pasado de estas chicas, a lo largo de todos estos años, sin visibilidad, entrenamientos en los que no se le ha pagado nada, el destinar tiempo propio, además de trabajar... Y su propio dinero también. Y su propio dinero, etcétera, etcétera. Y todos los sacrificios que han hecho, que se vaya a quejar ahora porque no le da una camiseta... No, pero no va por ahí. Yo creo que por ahí... Eso no es creíble. Para mí, por eso. Para mí eso no es creíble. Ahora, habiendo dicho... Ay, 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 ay... Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóbulo! Decidiendo a jugar. Está de moda, ¿no? No jugar. O sea, decidir no jugar. Música de recontra polémica, por favor. O le trae ese terreno. ¿Quiere usted entrar a este tema? No sé. Yo solo he dicho que está de moda decidir no jugar. Hay dos chicas de la Selección de Fútbol de Perú que estén en Quito compitiendo, o que van a competir, que decidieron no subirse al avión. Claro. Ya van a contar su versión, por favor. Por supuesto. No, han publicado una versión. Han publicado un comunicado para desmentir que no tiene que ver con los argumentos que se han dado. No hago ninguna crítica al respecto porque solamente ellas, en la interna, saben por qué han renunciado. Lo único que apunto es, está de moda, renunciar, es lo que digo. Ahora, lo que pasa es que es todo curioso porque, y con esto no quiero hacer autobombo, pero a partir de haberle dado visibilidad al fútbol femenino, transmitiendo a toda la liga, hoy en día los hinchas de los equipos conocen a las jugadoras y de hecho los hinchas de Alianza... Siguen a las jugadoras. Están muy orgullosos de la Alianza campeón porque al final le ganó además a la U en el último partido. Entonces, las dos chicas que han renunciado, que son dos jugadoras importantes de Alianza... Y de la selección. Y de la selección. Ha generado mucho ruido que renuncien, ¿no? O sea, ha sido como muy sorprendente que... Independientemente de cuál haya sido el problema, que todavía no ha quedado en evidencia, sea en el caso de las chicas del fútbol femenino como en el caso de Ángela Leiva, creo que igual a la camiseta de la selección nunca hay que renunciar. Porque los problemas después los tienes que solucionar adentro. Los puedes solucionar adentro. Música de re, re, re contra, contra política. O sea, es mi humilde opinión. Después los problemas se solucionarán, llegarán a un acuerdo, hablarán, entablarán una denuncia si te hay que entablarla, etcétera. Pero renunciar a la camiseta porque no estás de acuerdo con algo, me parece que no termina siendo el camino adecuado. Y creo que es algo que a lo mejor... Bueno, en el caso de Ángela Leiva, no sé cuál es el tema ni el caso, pero probablemente lo que pasa es que el vôlei profesional en Europa no está muy alineado a nivel de calendario. O sea, no es como el fútbol, que se paran las ligas en Europa para jugar. Allá se sigue jugando, entonces de repente hay un tema que pase por ahí. Porque creo que además también Carla Rueda se dio a jugar a Turquía. Pero en el caso de las chicas del femenino, es todo muy nuevo en el fútbol femenino. El manejo recién se está empezando a visibilizar. Está bueno que se empiecen a abordar los problemas y que nosotros los podamos tocar. Creo que nos falta información como para meternos de lleno en el tema. Naturalmente. Y tenemos que ser muy responsables en eso. Pero creo que el mensaje que da Horacio es un mensaje válido. Y creo que a estas alturas, a diferencia de la selección de fútbol, que tiene toda una historia y podemos hablar de un millón de antecedentes. La selección de fútbol masculino. De fútbol masculino. En el caso del fútbol femenino, recién se está empezando a notar este tipo de cosas y se están haciendo públicas. Y creo que las chicas tendrían que entender, no tengo idea si el problema es un problema insalvable o no. Me imagino que como todo problema en un grupo humano o con un técnico o lo que fuera, son cosas que se pueden llegar a conversar o se pueden llegar a tratar. De que es mucho más fácil resolverlos desde adentro que desde afuera. ¿Te puedo aportar algo después de José? Yo lo que quiero decir es esto. Yo no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Sí, bien quiero decir que a mí me cuesta muchísimo creer, pero mucho, si es que esa fuese la razón. Cosa que ellas ya han desmentido. Desmentido. Que no tiene nada que ver con la camiseta. Así es. Y yo también me puse a reflexionar acerca de eso y dije... O en todo caso, solté la pregunta, ¿no? Alguien se puede imaginar que después de todo lo que han pasado de estas chicas, a lo largo de todos estos años, sin visibilidad, entrenamientos en los que no se le ha pagado nada, el destinar tiempo propio, además de trabajar. Y su propio dinero también. Y su propio dinero, etc. Y todos los sacrificios que han hecho, que se vaya a quejar ahora porque no le da una camiseta... No, pero no va por ahí. Yo creo que por ahí... Está increíble. Para mí, por eso. Para mí eso no es creíble. Ahora, habiendo dicho eso, yo sí discrepo con Horacio por lo siguiente. Porque creo que, si bien es cierto, y lo digo yo que he tenido el honor de vestir la camiseta de la selección peruana en el torneo mundial de fútbol de Figuera Daffos, de fútbol playa... Ah, bueno. Hubo un descrédito, creo. Sí, sí. Escúchame. ¿Yo escuché un descrédito, creo? Yo miraba a todos ahorita para ver con quién me volvía cómplice de una mirada de sospecha, por lo menos. Y todos mirábamos para abajo. No, pero yo sí sabía. ¿Usted no sabía? No, yo sabía. Yo sabía, sabía. Es más, sí lo creo. Todo lo de aquí está bien. Lo que no me ha gustado ha sido el fondo. Sí, ¿no? No, 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 no. Está bien, está bien. No, no, lo creo. Yo también lo creo. ¿Había un parretichos? Yo buscaba la mirada de alguien. ¿Son los mismos que van al camarillo? Te viene la despedida. Sí, te viene la despedida. La despedida es final, por favor, chicos. Bájalo de Swincher, por favor. Es cierto que uno se siente honrado por jugar por su país. Eso es indudable. Pero, y no sé qué es lo que ha ocurrido, pero yo hablo en primera persona. Si hay principios que se ven infringidos por algunas circunstancias dentro de una selección nacional, yo sí renunciaría. ¿Tú no estás entonces de acuerdo con lo que ha dicho? No, yo no estoy de acuerdo con él. Mira, todo es tema de manejo. Porque no todo se puede conversar dentro. Es un tema de manejo. Porque no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero escúchame, todas esas cosas hay que saber manejarlas porque si no hayan extremos lamentables. Sí, claro. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sí. Lamentablemente, el año 91, Balán González fue por una situación, no digo igual, sino una situación de desacuerdo, castigado para vestir la camiseta de Perú. Y fue diferente, pero fue por un mal manejo, creo yo. Porque él estaba en la Copa América de Chile, hablo Chile 91, va Perú, técnico Miguel Company. ¿Sabes esa? Y entonces, Company no lo pone en el partido número uno. No lo pone de nueve. Jugamos sin nueve. Jugamos sin nueve. De hecho, creo que Roberto Martínez jugó medio que tirado para adelante, que era una cosa rarísima. Pero bueno, no entremos a comentar un partido Perú cero, Paraguay uno, en el debut de la Copa América del 99, del 91. Que por cierto, me tiré la pera en mi academia para ver ese partido. Se jugó sábado, ¿sí? Lo digo. ¿Tu profesor se está enterando ahorita? No, me votó. Hizo bien, hizo bien. Luego lo hizo bien en readmitirme también. Le expliqué que yo me iba a... Lo hiciste bien también tú. Uy, yo bien. Lo hice bien. Claro. Vos me ibas a perder el debut de Perú en Copa América en el 91 cuando había... No se puede haber votado. Mejor hubiéramos hablado del partido en vez de hablar de tu acá. Oye, no, ¿verdad que me acorde? Me asaltó... Te invité a darle la mano al profesor. Gracias por... Gracias, profe. Sí, claro. Sí, era... Ay, Dios mío, demasiado. Rodrigo El Prado. No te veo hace 30 años, pero te mando un abrazo porque... Gran tutor. Gran tutor. Porque me admitió nuevamente. Pasó esto. Balán no juega. Y entonces Balán estaba depre. Company va al cuarto de Balán un día. Balán compartía con Puchungo. Y Company le pregunta a Balán, le pregunta escuetamente, ¿no? ¿Cómo está? No estoy bien. Estaba deprimido. Pero Balán en su... Sinceridad. Sinceridad no malintencionada. Balán es un pan de Dios. Balán es un gran tipo. Es bueno, sí. Es buenísimo. Noble, ¿no? De su sinceridad y de su resentimiento. Era un chico de 20 y algo de años. Le dijo, no, profe, no estoy bien. Company decodificó eso como una insolencia y como una negativa. Yo a un chico que está mal no lo puedo poner. Y lo desafectó del equipo. Y Balán... O sea, a Balán le comunica el jefe del equipo en ese momento que ya no entrenaba, que no podía ir a la práctica ese día porque acababa de quedar desafectado de la selección peruana. Y lo regresaron de... De Chile a Perú. Y Balán, cuando Perú jugaba el segundo partido, estaba en Perú ya. Y el IPD lo castigó. Lo sancionó para no jugar por Perú como dos años. Luego Fujimori lo indultó para que juegue la eliminatoria en el 93. Entonces, pero pasó eso porque una situación interna se trabajó mal, se conversó mal y se llevó al extremo de que Balán sea desafectado del equipo. Aparte, una cosa rarísima. Balán era el mejor delantero en ese momento. La última renuncia más sonada creo que fue la de Chemo en el 95. Esa fue renuncia voluntaria. Él dijo, yo renuncio. Fue en el 96, arranque eliminatoria de Francia en el 98. Bueno, piensen en la de Messi también. Messi renunció, pero no sé cómo será ya. Pero acá una situación la llevaron al extremo. Todo es verdad, no se pierde ninguno. Lo que digo es, renunciar a una selección fue, si se maneja mal el tema, llevarte a una sanción completamente inconveniente. Es mejor como hizo Horacio, de adentro. Pero yo iba también al caso en general porque puedo estar de acuerdo también en gran parte con lo que tú dices, José. O sea, te voy a poner un ejemplo muy claro. Pero antes de eso, son chicas que han decidido ir a Chincha, estuvieron toda la semana con el plantel y la última noche ya no quisieron estar, con lo cual tiene que haber pasado algo. Lo otro que no me cierra son las declaraciones del técnico, porque el técnico habló del uniforme y habló del número de la camiseta. Sí, o sea, por eso te digo. El técnico terminó tirando la pelota para el costado y las chicas han salido a aclarar que no es por eso. Por lo tanto, ahí hay algo que cuando el equipo regrese de Ecuador... Seguramente van a dar su versión. Tiene que aclarar como mínimo el técnico. ¿No cenaron con el equipo de la última noche? Aún más. ¿Perdón? Perdón, Pedro. Ah, perdón, perdón. No, no. Dale, dale. No, no, pero estuvieron toda la semana en Chincha. O sea, estaban dispuestas a ir al viaje a Ecuador y jugar los amistosos. O sea, algo pasó que terminó en esa decisión.